hola soy vilte y vamos a lotear el taller que tenía el código en este episodio de del hondar modo supervivencia a lotear este lobo te lo han metido aquí para que te pegue ese susto porque es que fue nada más que entrar y no me dio tiempo a hacer nada yo no sabía que nunca bueno iba a decir que nunca sabía que el interiores había un lobo pero no antiguamente en la presa había un lobo que te hacía esto cuando pasaba por uno de los pasillos aquellos de la presa supongo que ya no hay más a lotear está nuestro amigo el lobo una cuerda que no sepa que la quiero ahora y aquí la verdad no tiene mucho sentido vale supongo que esto es para hacer la munición entonces podemos hacer balas que necesito plomo que no tengo la lata de pólvora la lata de pólvora que si tengo para hacer 2 30 minutos y el cartucho de revólver pues con los casquillos pólvora bala y de rifle esto se me ha olvidado esto se saca de las baterías de los coches y espérate porque creo que necesito una sierra de arco que no tengo muy bien me encanta el 1 2 3 4 metemos el carboncillo metemos los casquillos a muy bien y un hacha no he cogido los casquillos de de ahí fuera bueno no está tan lejos lo había guardado ahora voy a por ella y aquí no puedo hacer nada muy bien hecho como para no hacer nada bueno a ver si una sierra de arco porque si no si no no es mucho sentido mira este otro banco de trabajo 10 horas para hacer zurrón de arco madre mía ahora lo miro hay carbón hay cosas más latas más Selah más 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 Madera, azufre, en polvo. Una bengala. La sierra de arco. ¿Que necesito descansar? ¿Cómo? Hay un casquillo. Voy atrás de esto. No veo nada. No veo nada. Vale, eliminado de tocones, una linterna, una bengala. Lo plomo así suelto no va a haber. Lo plomo así suelto no va a haber. No tengo palanqueta. Lo plomo así suelto no va a haber. Voy a venir ahora a por esto. Primero tengo que descansar porque si no el personaje se puede morir. No voy a descansar. Voy a dejar aquí la sierra de arco. Voy a hacer aquí la sierra de arco. La interna. No sé si escucho mucho más. Vale, vamos a seguir con las taquillas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué susto me ha dado! Digo yo, ¿qué pasa? A ver, ya estás, ya te he dado la historia esta, la V, esto o esto, o la tibiótico o la Z. Ya te lo he dado, Astrid. Me ha dado un susto, digo yo, ¿qué está pasando? No. No. Bueno. Ya lo había visto. Esto lo había visto. No veas tú qué mal cuerpo se me ha quedado con el grito ese que me ha metido. Bueno. Esto ya lo he visto. todo. Esto. 75% ahora miramos todo ¿no? lo cojo todo y ya lo vemos no, 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 no nada ¿hay algo más? no vale, no estaba mal el saco va a pillar el saco aunque espérate es mejor 2.000 fuera porque si no me va a dar claustrofobia y tengo que hacer cosas vale, se ha curado la intoxicación L15 y ha recuperado vida vamos a conseguir cuero para reparar la otra bota hombre, una noche muy clara lo mismo hasta puedo hacer sigue el oso ahí muerto lo mismo puedo reparar la bota no me faltan materiales lo he dejado todo ahí otra aurora mira, pues voy a aprovechar voy para adentro ah, eso te mata cuidado no te mata me hará daño qué lástima que no hubiera nada en el congelador ahí no se puede pasar ahí no se puede pasar no se puede subir no, ahí vale vamos a usar el pillaco de arce vale vale, ¿qué es esto? el zurrón de pellejo de arce pues en una bolsa para llevar más cosas vale podemos llevar más peso con esto y se hace en 10 horas por eso he dormido fuera y no dentro porque me va a dar claustrofobia seguramente ya, 16 horas con el aparejo de pesca vale, 2 horas ¿se aguanta esto 2 horas? si se acaba el agua se corta la hora esa no te cuenta, creo pero bueno, no hay mucho problema llevamos agua y tenemos comida si no se pone mal ahora nada, vamos a seguir haciéndolo yo no sé cuánto peso puedo llevar con esto vamos este zurrón este es una mochila básicamente es 2 horas voy a coger agua de retrete seguramente porque es potable este juego funciona así ¿por qué no me ¿por qué no puedo la dorra del tirón? o nada has fabricado zurrón de pellejo de alce bien ah claro y esto que va en accesorio ojo que va en accesorio a ver vamos a mirar vale es es 30 el máximo que puedo llevar más 5 kilos me voy a recoger me voy a recoger ¿no? ah voy a ponerse vale más 10 es decir los 5 del buffo más 5 del zurrón o sea total 40 kilos lo que pasa es que ahora mismo voy con cansancio por eso me resta voy a llevar 40 kilos muy bien muy contento estoy esto será para algo en un futuro vale ¿qué vamos a hacer aquí? pues tendría que ir a por una batería ah mira puedo sacarme agua de la que hay vamos a reparar las botas aislantes o sea también puede fallar y se consume el material eh cuidado bien vale me faltaría otro más vale voy a dormir fuera ¿dónde estás? ah mira me da 2 voy a dormir en el otro lado parece que el uso desapareció ya no sé cuántos habían sido aquí ya tenía 2 si me como sardina me voy a poner mal otra vez con que me voy a dar me voy a poner mal